el año anterior y yo considero porque escuché beckenbauer platini pele hablamos muy bien de cómo jugaba la selección es una cosa es jugar y una cosa es proponer es un trabajo colectivo entonces vos haces una función él hace una función y hay que convencer hay veces que te dice la gente y por qué no lo hizo en toluca o por qué no lo hizo aquí no salió campeón acá y porque no tuviste tiempo o pedís un día agresivo y te traen un pica piedra que es el único que sabe y hoy va a prestar negocios en toluca me trajeron y darle más oportunidad al jugador mexicano trabajar mejor eso sí no se trabaja bien abajo fuerza básica yo he estado en américa está en toluca ahora últimamente no se trabaja bien amigos bienvenidos todos con toño hoy hoy estamos de lujo aquí en en esta en estas charlas que tenemos hoy un personaje que yo admiro muchísimo que hizo campeón al atlante y que por supuesto pues es para los atlantistas es una es una figura que quedará ahí siempre en la historia ricardo antonio la golpe mi querido ricardo un gusto estar acá qué gusto ricardo cómo andas muy bien acá haciendo algunas cosas que nunca había hecho la verdad no no se me dio me han llamado muchas veces tuve un poquito menos dos meses casi tres en espien pero no quiero mucho discutir no yo soy un dentro del fútbol siempre me consideré de ser analítico de analizar de de ser el fútbol para mí un ajedrez y no quería porque yo voy a hablar y que discusiones y final jiménez me como me convenció convenció checo para que estuvieras en la mesa de maestros y la verdad que exitazo fue la mesa de maestros no yo verdaderamente no tengo mi hija me maneja un poco las redes pero no no la verdad ni me meto pero si tengo amigos que me llamaron me dijeron que bien que bien que bueno lo que están haciendo uno de ellos el fantasma y vivo estás en catar y te enteras de las cosas qué bueno que no fuiste un fracaso no para nada al revés al revés ha sido espectacular y además la encontraron bien el lugar ricardo porque primero en tu dn a una hora 9 de la noche muy buena y luego la repetición en canal 5 sea tele abierta se encontró el lugar perfecto para para que los maestros se pudieran explayar porque esa es otra de repente llegas a programas pero tienes dos minutos tres minutos y no hay mucho que decir si lo bueno que vivieron gente al principio estuvo nico el chepo vino mesa si cada uno una opinión porque el fútbol no es tan fácil esto como yo digo la religión la política no todos pensamos igual claro entonces sí pero fue muy buena y la verdad ricardo lo ha llevado muy bien también de la y esto el directivo técnico jugador conductor cantante y cantante exacto es un buen personaje ricardo pelaes oye ricardo hablando acerca de la selección mexicana del 2006 es la mejor selección mexicana que has visto de uno no porque la hayas dirigido tú pero es la mejor selección mexicana que has visto no diría del 94 no yo estuve en estados unidos equipazo sí equipazos yo creo que la nuestra en el tiempo que me dieron los dueños diría y después los presidentes me utilicen mucho los micro ciclos es decir no había tantos jugadores afuera y decirles un sistema una forma de jugar yo creo que nuestra selección que destaca ante el mundo fue copa confederación en el 2005 el año anterior se ss ahí yo considero porque escuché beckenbauer platini pele hablaba muy bien de cómo jugaba la selección es decir una cosa es jugar y una cosa es proponer y esa esa selección salía jugando proponía salían a brasil se sacaron buenos resultados no fuimos a la final porque perdemos por penales con argentina terminamos uno a uno y firmó a penales y yo ganó a la final y nosotros fuimos por el tercer lugar contra alemania que firmó a tiempo suplementar y un 4 a 3 impresionante este pero se destacó esa selección con cómo jugaba no con protagonismo salía de atrás no salía que cree la gente que la salida de atrás es solamente del arquero o saque de meta no 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 en todo lo que el sector de mi campo de mitad de cancha para mí mi arco hay una inflación un fau de ahí salía y ahí salía y la verdad yo sigo insistiendo en mis años que el jugador mexicano se tiene que sacar la presión saber jugar con presión eso es lo que le falta porque en el 2005 si vamos a decir cómo jugó la sesión fue mucho mejor que la del mundial del 2006 pero la pregunta tuya y la comprobás en la gente mucha pero mucha gente que cuando voy al aeropuerto cuando voy a un restaurante ahora mismo que estuve casi un mes acá en el df su selección fue la mejor su selección fue la mejor jugaba bien la verdad jugaba y eso que tenías a pica piedras como el tiquín no no es que lo que pasa de que por ejemplo yo digo de que desde osorio dije de que méxico había generado los jugadores que hoy el mundo lo busca todos los equipos un tecatito un lozano en su momento un aquino un elías hernández un antuna un sendeja es decir en el último tercio necesitas habilidad no es como antes que podías contra golpearon y no hay tanto espacio porque la dinámica creció muchísimo en el fútbol y lo físico entonces cuál es el que hay veces que no se ve el espectáculo de antes que o jugadores de antes que brillaban más es porque no tienen no tienen el tiempo y la distancia hoy cuando viene la pelota si es un pase ya de 10 metros ya te apretaron no te dejan jugar entonces bueno yo hace tiempo que vengo diciendo que fifa algún día va a tener que decir se juega con 10 más espacios no pero bueno vuelvo a lo que yo creo en el fútbol la amplitud que es abrir por las por las bandas porque me sigue demostrando el fútbol que atrás del lateral no hay un libero no hay un jugador si vos jugar bien por las bandas todavía tenés el uno contra uno pero tenés que que yo veo de que hoy tenés que hacer antes era calculo yo de que empecé a jugar un 80 por ciento era puros trabajos defensivos no se trabajaba lo ofensivo se le daba la creatividad del jugador a la calidad del jugador la iniciativa del jugador hoy no si hoy no sabes atacar no rompe las líneas de los rivales no rompe entonces si sabes jugar por ejemplo si tenés un tecatito un lozano ese mismo antuna vega tenés que saber hacer una transición para decir toma no tiene que trabajar no hay de otra ahí viene lo difícil ahí viene lo difícil porque alguna vez los jugadores como te podría decir como que ya la saben pero profe yo acá no 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 hay espacio es muy complicado por eso no sé qué piensas tú ricardo pero para mí messi hablando acerca de jugadores habilidosos y que te marcan diferencia enorme sea messi con respecto a maradona o con respecto al mismo pelé pues tiene un punto a favor porque no hay espacios efectivamente ahora en el futuro o fíjate que en el gol de acá del 86 que yo estaba acá en méxico el gol que hace maradona que arranca con los ingleses volviendo el de la mano no 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 de la mano con el bar ya sí sí exacto pero el que arranca de la mitad de la cancha no 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 porque hay más cobertura hoy están más los dos volantes de contención o los tres volantes que te ponen están en recorrido más corto me entendés no es como antes no no pero si messi al margen yo creo de que bueno parece que se sacó un poco la presión de la el fantasma del maradona no porque siempre lo comparaban con el título de maradona lo que hizo maradona entonces el pibé en cierta manera lo pesaba yo creo ahora se levantó pero ojo yo entiendo lo que es messi pero cuando tenés jugadores también que en el medio campo te hagan jugar porque algunas veces la gente dice no vamos poner 293 delantero para para primero de la pelota como llega la pelota de la pelota tengo que tener un buen medio campo yo he hecho muchas veces movimientos de sacar quizás un ofensivo y poner un mejor en el medio campo para yo tener el control del partido a través de la pelota entonces pero viste la gente se cree se quedó los delanteros no a mí dame buenos volantes también y argentina lo tiene que decir no es sólo messi porque hoy tiene de paul paredes ahora que empezó ya enzo fernández y se les lesionó el 10 que era lo chelso que venía jugando casi todos los partidos pero ya salió el macalister el pacu o me tiene buenos jugadores está bien rodeado decía ricardo peláez que él siente que los nueves están en peligro de extinción es cierto eso no bueno para algunos como se llama jamana jala jala en el noruego sí 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 va yo renombró a ese para que la gente sepa uno de los técnicos más agresivos con protagonismo de jugar bien es guardiola es diferente que también será un gran técnico maurino o simeone pero no no propone lo que proponen y se llevó ese 9 para explicar mejor yo que soy una muy muy pensante de cómo atacar cómo ser agresivo ofensivamente yo hay algo que bueno me lo enseñó o lo viví cuatro años en la selección de méxico y el flaco menotti decía si hay dos centrales y yo te pongo un 9 con ese 9 que pese no que el rival sabe cuando tuve a cardoso en toluca el mismo gorriet y pelá y poner al que hermosillo preocupa dos centrales todavía el fútbol no me dice que juega uno contra uno estamos de acuerdo peligroso en defensa hacer eso no entonces juegan dos bueno si ellos tienen dos y yo tengo uno yo tengo acá nueve jugadores para jugar y vos tenés 8 entonces ya tienes una ventaja pero lógico lógico lo que pasa que de repente vos ves vamos a ponerle no sé en qué época fue el año si sé cómo jugaba messi era el 9 del barcelona mentiroso y tenía historia y henry estás hablando de 2000 2005 2006 más o menos jugaba así pero por qué jugaba así porque como tenía buena posesión de balón y venía messi y si querían regalar en los mano a mano tenía las diagonales de dos jugadores muy veloce que el antonio rinde si puede haber una estrategia pero a mí no el 9 te digo más a mí no sólo me gusta un 9 2 nada más que dos en primera instancia no los quiero juntos porque volvemos a lo que te expliqué yo si a mí me juegan un 9 aunque juegue vertical atrás o así cuando intento salir jugado intento salir jugando me achica el rival me va a chica la mitad de la cancha no tengo el hombre libre entonces yo jugaba siempre un 9 y otro 9 tirado a la izquierda o a la derecha dependiendo que jugado más habilidoso tenía que se yo por ejemplo la selección tuve que ir por el lado derecho con kiki pero dos años antes que es cierta manera lo que venía haciendo en atlas y toluca en atlas y en toluca era por izquierda porque en atlas tenía osorno y yo a vicente a vicente sánchez claro pero esa es una estrategia y depende que jugadores tengas obviamente no pero te lo explico no no te lo explico por ejemplo cuando teníamos a kikín aquí quien le faltó sin ninguna duda más explosión o más en el mano a mano porque tuvimos mano a mano y quien no puede decir no no tuvimos mano a mano si tuvimos mano a mano porque más llegando después se tuvo que meter en línea de tres si tuvimos mano a mano yo jugué que nadie lo sabe con el gringo castro estoy claro no era un 8 creativo no 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 el gringo lo cuando yo salía con rafa era todo trabajado con ellos algo con rafa mal que viene en la triangulación con pavel pardo y mendes la profundidad era chiquín bueno esa profundidad que se produce porque arrastra la marca sorín que era el lateral izquierdo de argentina el gringo muchas veces el jugador ese el gringo que se llame gome venir la viene a buscar si es y la viene a buscar viene con el lateral bueno como le doy el pase al kikín entonces nosotros producíamos ese espacio y ese mano a mano contra gente que la central izquierdo de ello era porque el gringo castro arrastraba claro estiraba como un wing como un extremo hacia la amplitud contra sorín y quedaba ese espacio pero estaba trabajada y ellos la sabían ya de memoria si no era el pase directo era el pase a pavel y para verla ya o mente y mente allá es decir el jugador de adelante de rafa no puede tapar acá acá y allá se adivinaba acá iba para ver si estaba más para acá iba directo que te faltó y si que tiene en ese momento estaría más inspirado más generar las paredes con borghetti o el desequilibrio fíjate que dijiste hace hace un momentito arrancando que tú lo ves como un ajedrez realmente lo ves como un ajedrez o sea pero pero depende mucho de las habilidades de tus jugadores evidentemente no se necesitas aún a un tipo que sea de definidor a jugadores que son habilidosos por los costados etcétera pero si lo ves como un ajedrez ricardo cuando si si entiendo que todo sistema necesitas los jugadores sin ninguna duda y a través de los jugadores aplicase el sistema eso está clarísimo pero hay veces que te encontrás con un solo jugador por ejemplo el caso de de martino yo te puedo tirar a vega como un cuarto volante y menos de jugar ese famoso 4-3-3 te juego puede ser funes mori puede ser jiménez o puede ser henry pero que veía yo quién era el jugador más habilidoso para mí lozano porque este cantito estaba lesionado afuera claro perfecto losa entonces yo voy a hacer brillar a losano ni lo voy a hacer trabajar para atrás sino que le voy a decir mira jugá a donde te gusta más por lo que yo veo en su definición le gusta más tirado a la izquierda de acuerdo perfecto pongo al 9 que voy a decir que no pongo el 9 entre los dos centrales y pongo a losano acá entre el central derecho que yo para darte una idea viste el vértice del área hacer de todo ese mundo de donde la sigo un cuadrado ahí jugá porque es porque yo con vega voy a preocupar el lateral de ello vega va a estirar no la va a venir a buscar ahí vienen los problemas y entonces yo en mis equipos que me dicen pero vos querés un equipo robotizado y ya me lo dijeron en argentina no quiero un equipo inteligente para qué viene vega salvo que vea si viene me demuestre que él supera al lateral que el genere no porque va a recibir generalmente de espalda entonces vega estira y yo hago jugar a losano porque y porque todos tenemos que saber no la golpe nada más todos mis jugadores saben que ese es el más habilidoso que nos va a hacer ganar los partidos porque a mí me y le tengo que explicar a los jóvenes esto es equipo esto es un trabajo colectivo entonces vos haces una función él hace una función y hay que convencer hay veces que te dice la gente y por qué no lo hizo en toluca o por qué no lo hizo aquí no salió campeón acá y porque no tuviste tiempo lo que no estamos lo que estamos hablando de la selección yo tuve cuatro años la selección cuando estuve todo hablaban del atlas pero cuatro o cinco años si me dieron tiempo cuando hablaban del toluca tuve dos años y medio porque cuando yo llego si no jugaba ahí jugaba vitor ruiz y yo tenía muy buena recuperación pero yo quiero creatividad y formé y lo hice israel lópez porque el reloj es todo decía no es lateral tanto así discutimos con lebrija que se le deja usted haga mes si puede el equipo que yo pido en diciembre cheme con ese problema pero que se equivoque el técnico no que usted es el problema que ahora los representantes dirigentes te traen vos pedís un día agresivo y te traen un pica piedra que es el único que sabe y hoy va hasta el negocio en toluca me trajeron yo pedía a mí me lo daban gratis hablé con tuca que estaba en tigres y estaban en cancún y a mí me daban a fernández el uruguayo gratis porque yo sabía que tuca había hablado con él no lo necesitaba entonces tenía que prestar chihán y que su representante era el que yo era amigo de él porque yo traje a vicente sánchez años atrás entonces chihán y me dice necesitan un juego si lo quiero ya el al 10 no vino fernández el negocio estaba en rigo nato y llegó rigo nato pero con una equivocación cuando hablo con rigo nato que yo le veo sus características digo venga puebla con usted si de que juega usted y mire profe yo salí en de brasil siendo lateral haciendo lateral y qué pasó y me fui a francia y como era muy bueno el lateral el lieto técnico me dijo porque no fue un poco más adelantado como cuarto volante pero no es un 10 rigo nato del lateral como si bien bien no sólo eso que después trajeron a chalá de que juega chalá de lateral pero si hay que hacer los goles en aquel arco no en este era el otro arco el que teníamos que hacer los goles no los jugadores que traían para defender este arco entonces te dicen porque no tuviste no te da el tiempo el trabajo poner tu idea no no es fácil dirigir algunas veces no es como por ejemplo yo digo europa todo hablan del señor guardiola así pero ustedes saben que cuando guardiola llegó al manchester city salió octavo se arrancó claro octavo y le dieron tiempo le dan tiempo y después hace lo que es manchester city y sale campeón lógico fíjate que ricardo hay realmente sí muchas historias de técnicos que arrancan con un trabajo regular pero los aguantan bueno en pachuca pasado en pachuca los han aguantado el técnico y termina teniendo éxito no siempre pues pero sí sí pero ya es una institución que desde la empezaron te acordás con la universidad ya después hicieron las escuelas viene sacando jugadores viene trabajando muy bien trabajando bien entonces sí como bien decimos ya es una institución muy muy a los trabajos a mediano y a largo plazo sí no se desespera no no que eso es importante porque en el fútbol y yo no sé si también los torneos cortos ricardo en méxico han provocado que no haya no haya paciencia con sobre todo con los técnicos no es más difícil es más difícil lo que venimos hablando salvo que te encuentres te encuentres con una directiva te diga bueno dale te doy una oportunidad más un año más un año más que tenés el tiempo que vos estuviste convenciendo a los jugadores que los tenés que convencer de jugar una manera que serlo el gran técnico del que convence no es decir vamos a jugar este sistema no no tener convencer a los que están ahí adentro de la cancha que lo sienta que que jueguen con alegría que demuestre cada uno en el puesto específico para brillar que es lo que yo te decía yo algo sano lo hago brillar como dice brillar a vicente sánchez como lo dice a villar a osorno porque ya tengo como atacar lo tengo acá contra una línea de cuatro sé cómo sé que te voy a hacer daño cuando te hacen línea de cinco ya necesitas dos jugadores habilidosos y hay veces que tenía uno solo pero si necesitaba dos por ejemplo el toluca así y el mismo atrás capaz que sí porque generaba cepeda que era tal vez más habilidoso que osorno con cepeda o sorno hacia el triángulo con hubo castillo y en toluca que vengo con la idea de por qué funcionaba atlas no me voy para otro lado busque el mismo funcionamiento otro busque los jugadores siña en el lugar de cepeda vicente sánchez lugar de osorno y carlos entonces me decís acá y toluca no era más contundente toluca si bueno 50 y algo de gol hicimos 53 54 goles en el campeonato corto porque era más contundente pero jugaba muy bien atlas y muy bien toluca no eran muy buenos equipos y te voy a preguntar cuál es el equipo que más te ha gustado no no ya no selección toluca ese toluca de cardoso de vicente de eso porque encontré carmona que era un lateral y jugadorazo jugadorazo carmona por el lado derecho tenía todo el surco y lo y me llevó a otavio valde otro jugador siempre se lo conocí por el fantasma en el atlante y después salió campeón con aguirre en pachuca no sabía yo no sabía yo él vino a probar como se vino a probar a través del fantasma me si quiero que veas un pibes así flaquito flaquito si tenía un hambre pero así era y lo vi pero al poco tiempo me deja fuera a toño y apareció ya aguirre ahí para dirigir y lo echa como que lo vio muy flaquito que no era nadie no era conocido se fue el fantasma lo lleva a pachuca y después el que llega a pachuca y salir y sale campeón con el octavo no fue el jugador empezaron a hacer las parejas porque chiqui también ya había jugado con mesa de lateral y yo al chiqui lo mando un poquito como un 10 y otavio y esas triangulaciones que tenían un zurdo argentino cubera hacíamos la triangulación y el habilidoso el que te mataba en la vicente sánchez habilidoso y rápido que jugador no pero yo tengo una historia cuando yo voy a ver jugaban como se jugaba se jugaba acá en eeuu a ver quién iba a la copa libertadores voy a uruguay a ver gómez y el otro no me acuerdo cómo se llamaba rodríguez me parece fui a buscar un 9 para atrás el asunto que veo justo ese cuadrangular para ver quién iba a la copa libertadores estaba nacional defensores danubio y tacuarembó justo veo el partido anterior medio tiempo de tacuarembó con danubio y veo vicente sancho que tendría 20 21 años volante por izquierda no lo podían para eso fue un miércoles el sábado vuelvo a ir y veo ya pasarela que el técnico de la selección entonces daniel viste ese jugador de tacuarembó el papelito que había notado vicente sánchez le dio el equipo chico no estoy hablando del jugador del equipo mira el jugador que tiene que ver si está cuarembó y me medio me enojo con pasar con daniel se está loco la verdad porque nos miras un poco mayas en mejor visoría le dije no sé qué pasó qué pasó después de tanto que hablé ahí con paco casal y la gente y chijani de tacuarembó pasó a nacional y cuando lo fue a buscar toluca ya era de nacional y el señorito que había dicho que lo había llevado a así todo yo cuando a él viene le dije mira yo no te voy a poner cuarto volante a no no con tu habilidad vas a jugar al lado de cardoso pero acá tirado a la izquierda y empecé a trabajarlo y tanto chiqui como tabio no iban a ir al lugar de él generaban y hacían tic tomás vicente y vicente no te agarraba mano a mano adiós sí y si cerraba por ejemplo vamos a poner que ya también estaba trabajado que puede hacer el rival entonces yo lo trabajo a los jugadores que puede hacer el rival bueno mire el central derecho ahí contra vicente y el lateral va a tener que cerrar para no dejamos mano a mano a cardoso cambio de frente así para trabajar también la habilidad necesitas ese tiempo para el convencimiento y claro el convencimiento de los jugadores o sea primero consigues a los jugadores porque también es importante consiguen las piezas que necesitas y luego las trabajas no sé y convencer al jugador porque el jugador alguna vez se dice no pero creo que yo quiero jugar porque el jugador las primeras tres te la regalo ahora sea algo dentro de las primeras tres porque si no entra en la mía no hiciste nada cuando te haya dejame el espacio y eso te lleva un tiempo un roce algunas veces con el jugador pero a ver fue tu invento no yo lo vi eso que tratamos hablando de de un 9 tirado a la derecha o a la izquierda lo hacía bien chimboca primero era palermo y este la guillermo con el cheloto tiempo después ya guillermo grande la edad chelito delgado tiempo después que chelito del palacio tres jugadores pasaron comprándolo para la alimentación del 9 que lo hacía malermo entonces yo cuando me dicen no no usted dice esto hay cosas que no como un voceador digo yo pega abajo pegado y de repente te mandó el surdazo arriba o al revés decía hay algo que es una estrategia no que no haya estrategia yo no porque yo escucho algunos que estaban ahí en la mesa no la creatividad del jugador no eso era antes hoy no hoy no antes si yo jugué pero vamos por algo la gente tiene que aprender algunas cosas mirar cuando hablaban de los cinco grandes de argentina river boca san lorenzo independiente racio porque eran los cinco grandes punto número uno yo jugué en banfield íbamos jugado con river 433 433 quien va a ganar porque tener los mejores jugadores pero que dije que estás inventando la polvo y eso es la gente no se da cuenta entonces eran los cinco grandes que siempre ganaban ellos porque tenían los mejores jugadores no sólo que tenían los mejores jugadores que cuando de algún equipo chico caso yo salió un jugador yo pasé a san lorenzo y así pasó carrascosa o pasó ortiz es lógico cuando ya empezó un cambio cuando empiezan técnicos a decir bueno no puedo jugar de igual igual porque ellos tienen mejores jugadores tengo que poner otro sistema otra forma de jugar para estar mejor parado y ahí empezó la evolución del fútbol cuando crees que te dio ese cambio más o menos 82 después del mundial del sentido y ahí ya caducó el 433 en el 86 fíjate dinamarca bélgica alemania inglaterra juan 442 desapareció el 433 ahí empezó a cambiar el fútbol empiezan las variantes sí hasta el 2010 más o menos que volvemos a ver el 433 sobre un mundial que fue españa oye ricardo el el bar el lugar te gusta no te gusta porque obviamente a ti te ha tocado pues una una etapa muy padre como jugador y luego como director técnico y han sido muchos años de ver fútbol y de disfrutar de cierta manera de jugar y de dirigir en el fútbol pero de repente aparece el bar y que te puede cambiar todo con una decisión cuando tú piensas que ya hiciste un gol y te lo quitan o al revés ayer hablábamos con la chunia justo estaba chunia en la mesa hoy como estamos hablando de la evolución del fútbol tenemos que decir también a la gente que tenemos que proteger al árbitro hoy está muy muy rápido no es como en los años 20 los años 30 los 50 los 70 no 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 hoy es más rápido mucho cualquier pelotazo lo puede agarrar al árbitro demasiado lejos de la jugada todavía yo archi un día le dije yo antes de hacer el bar le hice la pregunta ayer yo hubiera puesto dos árbitros porque porque ya tengo este media cancha este media cancha está cerca de la jugada y medio medio me dijo sí pero capaz que el criterio de este no es igual que el criterio de bueno también es cierto también es cierto entonces ya me mató entonces el bar yo lo digo lo fuera de lugares que se nota que es lo que son un pie no sé que antes bueno en el de méxico fue este un talón sí claro bueno está esa yo digo la jugada rápida alguna vez ayer discutí con él no entiendo si ya habían dicho que si hubo intención no intención no ya habían dicho que mano separada es penal y hay veces que no te la cobran no entiendo cuál es el criterio entonces yo creo que tendría que ser bueno porque lo usa el fútbol americano lo usan en todos los deportes ya entonces ahora creo que ayer uno me decía sí bueno pero si hay corrupción y a los tres del bar pero entonces es como si corrupción y entonces el árbitro usted maneja un partido para que para que no puedas ni siquiera llegar al área rival o sea realmente esto es porque me lo dijo estamos en el restaurante porque me lo dijo porque era de puma y se acordaba lo que pasó con atlas alevosos alevosos le rompe el tabique bueno claro claro es por eso el que estaba ahí me dice sí entonces si está arreglado los del bar ya me mataste que quiere que sepa eso pero para mí creo que por la velocidad hoy alguna vez en alguna jugada es conveniente el bar aunque dicen ya ayer archunia explicó de que como lo están agilizando que no tarden cinco minutos la jugada verla siempre es importante ya eso se va a agilizar y van a determinar a determinar que hay jugadas que son es de choca alguna vez el fútbol no es de jugar como que no te toco es de roces así que que dice que están mejorando en eso qué bueno qué bueno es importante porque si si este vamos para eso es el bar para mejorar para que sea más justo pero en todos los deportes en todos los deportes se tiene que ir mejorando al cabo de los que van los que son los tres que están ahí mirando que vean que tengan un conocimiento de lo que es el fútbol también no es de marica no de que yo no te toco hay veces de un roce de un choque pero dicen que están mejorando ayer lo explicó ahí igual habrá el otro día de cerramos bien demostrando que los arbitrajes de méxico no son tanto tan malos claro acá la opinión de uno es porque si es de su equipo y la opinión tuya es de otro no la verdad yo lo veo que ha venido mejorando muy bien en la liguilla se vio ningún problema no este árbitro lo que tiene que mejorar como están mejorando los árbitros la federación me imagino que con este fracaso de la selección que menos ir para el quinto ahora fuimos para el cuarto este ponga descenso ascenso el campeón que suban algunos equipos de expansión que haya un crecimiento no y darle más oportunidad al jugador mexicano no trabajar mejor eso sí no se trabaja bien abajo fuerza básica yo he estado en américa está en toluca horas últimamente no se trabaja bien no se trabaja bien porque yo entiendo el ex jugador que hoy es técnico y joven pero tendrían que capacitarse un poco más no es solamente fui jugador y ahora soy técnico puedo ser técnico no tengo que saber trabajar las líneas tiene que saber enseñar al jugador el oficio que es un lateral que es el central hay un montón de cosas que tienen que y lo que vengo diciendo que yo estuve en argentina y al margen estuve en la fuerza básica generalmente allá hay un director deportivo que se reúne con el de la 15 a ver qué vas a trabajar el de la 17 a ver qué vas a trabajar el de la 20 que vas a trabajar y al margen con un lineamiento a qué es lo a qué es lo como van a querer cómo juegue el primer equipo el dirigente que contrata al director deportivo y después el director deportivo que contrata un técnico si somos técnicos pero hay diferentes técnicos claro claro cómo cree jugar cómo van a proponer entonces para que si van a seguir ese camino los chavos tienen que formando para este camino si es una estructura pues nada pero te cuento una historia había uno de la 20 no me acuerdo cómo se llama lo he visto ahora que está dirigiendo en expansión algo de hernández entonces fui yo veo me gusta mirar observar que ayer lo dijo que la que me metía me metía cuando hacían salidas mal entonces me metí le decía y vení así no se sale es decir una línea de 4 pero desde la época mía estamos hablando de hace 40 años en una si vos querés salir con una línea de 4 se propone por un lado para que el rival abanique hacia acá y yo sorprenda del otro lado eso es una estrategia pero bueno puede salir con los cuatro en línea nosotros ya en argentina de los 76 77 en la selección salíamos sobre un sector entonces el lateral cierra como si fuera mi línea de tres y mi lateral derecho ya fue a volantear cuando éste salía en línea no le dije pero ahí no me calenté tanto me caliento cuando yo veo a un diego line es que le quedaba chica la 17 y le digo te puedo pedir un favor poner a diego line a ver qué edad en la 20 16 años 17 iba a cumplir bien el partido harlen trabajar de medina con el chiqui y como anduvo line no lo puso segundo partido no lo puso tercer partido no lo puso que tuve que hacer que venga digo la ña trabajar conmigo y él ya empieza a trabajar conmigo cuando vino la fractura de ibarra se sacó cecilio domínguez y sacó la clavícula cuando empezamos a tener lesiones se me había ido sangüesa se había ido baldito me encontré con un equipo que si estaba dar bien pero dar bien no es volante entonces y web era un volante de contención me encontré sin sin la materia prima en la media cancha entonces trabajo con torres un costarricense en el 20 21 y ahora estaba en la selección muy buen jugador muy buen jugador no sé quién lo trajo pero muy buen jugador pero hasta residencia es muy difícil en el fútbol mexicano yo tuve ya fe soto y no sé cuántos más habrán pasado por acá pero muy buen jugador menos mal que en el ceú los árbitros se dan cuenta el cuarto árbitro que el carné de torres no podía jugar en la primera división no no porque estaba registrado en la primera y era extranjero pero a lo que voy que no hay un trabajo me entendí no hay un trabajo y en conjunto pues y así me pasó en toluca lo mismo no hay un trabajo para generar porque yo digo méxico también siempre invirtió en grandes jugadores no es de ahora por eso vino los cabines el cernos no pero me parece que esos extranjeros son en los que se nos hace difícil producir acá en México es decir, no hay en una camada un 10 como Coutemo, un 10 como Negrete como Galindo, sí hubo a un Aspe, claro que hubo pero vamos a poner que ahora no hay ese es el 10 pero yo no acepto defensores, laterales volantes de contención vos me estás cargando y hay muchos claro, ahí es lo que no acepto si vos me decís bueno, en mi equipo no pude en la generación, en las camadas no pude tener ese, qué sé yo el volante habilidoso o ese win, o ese no, está bien traelo, pero volante de contención, no, mira tengo ejemplo Romano puse de volante de contención Pablo El Pardo que era lateral, volante de contención el que te dije, Israel López Chato Rodríguez cómo me voy a hacer un contención si yo le veo la buena técnica vení, dejá de González China, ahorita me estoy acordando González China, que sea hay grandes jugadores lo que pasa es que no lo hacemos brillar no lo hacemos explotar y eso es del técnico el técnico en su visión tiene que saber dónde tus condiciones y lo que me están demostrando decir, vení a a ver, jugá acá acá, hacerme esto acá y el jugador ahí la agarra más tiene mejor técnica que ser un lateral capaz hacer un volante vos fijate la salida de Eson Álvarez se lesiona gol pasa Bruno Valdés adentro del libro y pongo a eso lógicamente lo vieron allá los holandeses y dijeron no, este es un volante es un desperdicio en la defensa y lo hicieron volante eso es lo grande de los grandes técnicos y ahora ya es titular de Rayals por eso esos son los grandes pero hay que jugar de 5 o de doble contención y ya sabe es decir cómo ven ellos a donde mejor brilla el jugador a donde mejor lo ponen a explotar pero eso es cuestión del técnico del técnico ser inteligente a ver yo cuando conocí a Herrera digo en Querétaro en el año 90 lo habían echado del Atlante a Miguel que José Ramón decía es un fantasma él venía de Torreón de Torreón claro él venía de Torreón lo veo en Querétaro y lo miro y oíste qué es corría allá como en punta como si fuera un Lozano allá arriba bueno mire no puedo jugar y arriba ni soñando empecé a hablar con él le digo venga Miguel usted allá no tiene mucha dinámica tiene más o menos buen pie venga juega acá de latera volante juega acá y eso sí llegó a la selección yo no tengo la culpa que le pegó una piña de hormoflores y no fue al mundial eso es problema claro pero a eso es lo que voy que el técnico tiene que ver dónde puede brillar un jugador cuando yo agarro en qué estaba allá en Chiapas con Jaguario veo a Viles Hurtado le digo venga usted jugó alguna vez tiradito acá acá va a estar Silvio Romero que estaba usted juega acá entre este lateral y este central jugó alguna vez ahí no póngase ahí no me trabaje más como cuarto volante porque se me desgasta usted juega ahí lo único que me tiene que tapar el central derecho si sale así que usted dejó ahí lo dejó así chiquito y Silvio la dejó también chiquita gracias a este hizo 14 goles claro uno se fue a la América y el otro empezó con Tijuana y empezó a Monterrey claro no no el Pachuca ya lo habían echado cuando yo lo agarró en Jaguare pero lo regresó claro cuando volvió a lo que voy que uno tiene experiencia donde hace brillar los jugadores donde colocarlos oye Ricardo antes de que te vayas a ir porque ya tú sabes que yo soy un enfermo atlantista platícame de tu época en el Atlante cómo la viviste qué te gustó qué no te gustó del Atlante como jugador y como técnico no como jugador acordate que yo llego todavía me acuerdo me imagino que debe estar en los cielos no sé el Gallico Monte claro que era de don Fernandón de don Fernandón claro cuando yo llego estaba ya lo habían liquidado a esa gente igual se queda a Monter pero lo toma el IMSS lo toma el IMSS que fue a buscar a Filiol y había un representante de un empresario que mandó el IMSS que era le decían Sandro no me acuerdo el apellido de él bueno yo no quería venir porque yo quería seguir luchando y a ver si crecía yo más que yo estaba en San Lorenzo y Filiol que estaba en Rivas tú ya habías jugado bueno ya habías estado en la Copa del Mundo del 78 campeón claro y había jugado 14 partidos en la selección y esto estamos hablando es en el 80 79 79 un año después marzo marzo se empiezan las conversaciones en febrero porque estábamos en pretemporada porque antes era de marzo a diciembre como las escuelas en Argentina es marzo a diciembre y los campeonatos eran de marzo a diciembre entonces estábamos en pretemporada que tengo una historia increíble viene el señor Carlos Vilaro y dice vengan, venga señor Lavolpe venga Olguín venga Villar venga y Marangoni cuatro jugadores bueno empiecen a arreglar el contrato no quiero problemas yo los voy a ayudar porque ustedes son la base del equipo los cuatro quedamos fuera vos te reís a mí no me causó ninguna gracia los cuatro los cuatro Olguín y Marangoni e Independiente Villar a Nacional porque era uruguayo a Nacional de Montevideo y yo a México los cuatro quedamos fuera imagínate cuando fui cuando ya no quería venir y al final estás obligado no jugaba más por dos años el castigo sí, sí pero le fui a ese Carlos Vilaro y le dije a Taló que se iba a morir después fui y se lo agradecí pues sí me hago ver lo que es primero le dije de todo y cuando lo vi en el 2005 en Copa Confederación él estaba con Fox lo vi y le dije uy qué bueno que lo veo Carlos ¿por qué? le da gracia por haberme mandado a México primero lo putié y después le dije sí, sí lo putié pues vengo y bueno empezamos acordate que jugaba Bucetí Calaca Zárate Mejía Bonavena Goffrey después se lesiona Goffrey y viene Leville Kulpi Calaca González Spencer Luisinho Aceves generalmente y de siete Palomino Payo Correa también Beltrán ¿sí te acordás? Sí, claro Crescensio yo también me acuerdo sí, sí, sí bueno empecé a hablar con Farel la otra vez y el señor Treviño y yo iba ahí porque había un amigo nuestro Arturo Gasser y me llevaba y que esto y lo otro y empecé me empecé a preguntar cómo veo el equipo le dije bueno yo ya había visto el Cruz Azul había visto algunos equipos y hoy nos falta me parece un poco más de jugador de categoría y usted ¿a dónde ve? y extremo derecho Luisinho más o menos extremo derecho lateral izquierdo el mejillero un poco lento y Zárate era de repente jugaba bien de repente no sé un día estábamos córner del lado de allá no me olvido más sobre el arco de acá del Azteca y yo ojo ahí marcamos acá la zona como trabajamos y este así yo nos miro y digo ¿y este qué hace? Zárate ¿qué hace? está mi novia es del córdero Zárate era bravísimo viste le gustaba el pelo largo sí, sí me acuerdo perfecto el pelo largo fachero viste playboy dale playboy le decía yo y bueno y bueno al final viene la segunda etapa digo yo viene Enrique Fernández Montereocan viene Mose Mose y Anguiano vino el ratón Ayala y viene Caviño una máquina y vino Alberto Jorge Alberto Jorge claro entonces de forma empiezan a formar un gran equipo yo creo que es cuando el señor Casarín excelente persona muy educado pero en la final se equivoca sin ninguna duda yo voy a protestarle porque echan a bastos en paraguayo Tigre se quedó con 10 entonces Tigre se queda el Goncalve el 9 y tenían a Barbadillo y los 3 volantes que era Tomás Boy Carrillo y por la izquierda Gómez Junco Gómez Junco claro su 3 volante entonces yo le grito que él pone el chocolate García íbamos uno a cero y nos faltaba un gol lo teníamos en un arco no entraba la pelota y me saca Alberto Jorge para poner el chocolate García entonces voy a la mitad de la cancha y digo ¡nooo! me hace me echó a la mierda le mandó a Uastepé ¿luego luego? claro pero ahí no solo terminó termina ahí ya protestamos y yo los mandé y vienen los penales y le digo a Castelli ojo lo que va a hacer este ojo lo que va a hacer este que no tiene ni idea a ver quién van a patear los penales le digo poné a Caviño pone a Vázquez Ayala el Gonini pateó en el Mundial de 78 no poníamos se pone a Lira y ahorramos los tres primeros penales como ahora le pasó a España a España exacto y luego lo metió la golpe el cuarto yo y quinto Caviño sí Caviño nunca tiró y la idea es para mí como arquero y así fue si Caviño empieza y la mete yo la atajo a Carrillo así fue porque yo y ya tienes ventaja claro y ya vos vas con presión sí no el raste tres penales o sea como venían los de Tigre así venían bailando ya estaba el título y ahí Mateo Bravo te acuerdo claro pero ahí se te hace difícil porque a ver yo hay unas lógicas que un 70% voy a poner el derecho acá cruzado y el zurdo ahí pero cuando ya iban con dos goles de ventaja te la pueden tocar ya va más confiado el jugador sabe que si lo erra no pasa nada ya habíamos robado tres después sí al que se le escapó fue a Rubén fíjate ahorita me estoy acordando ¿qué? a Rubén Omar Romano se le escapó en una serie de penales tres penales con Santos contra Toluca exacto y se le fue cuarto quinto y sexto increíble increíble sí en la cancha de Toluca yo lo vi sí sí me acuerdo perfecto digo es que ahorita que dijiste que ya venían muy tranquilos a tirar cuando ahí se habían fallado tres yo es la única vez que he visto que alguien le dé la vuelta a una cosa así yo el otro día lo vi a Messi y dije por fin este patea como a mí me gusta vos y se lo he dicho a todos los jugadores vos como a donde mejor tengas el tiro allá o allá arriba la pelota tiene que ir más de esto de acá para arriba porque acá te atajo si media altura claro acá a donde te hará adiviné te la puedo atajar acá acá imposible es porque normalmente estás un poco agazapado imposible pero viste los jugadores alguna vez para que se queden entrenar vos decís sí y entrena sí pues no hay presión no es lo mismo yo digo que el jugador tiene que entrenar con una cuestión a donde yo tenga que patear un penal allá va y ya la tiene definida que no mire tanto al arquero bueno hay grandes jugadores que lo miran al arquero el otro día Messi en una lo miró y en otra no lo miró pateó fuerte allá arriba pero por ejemplo el Kane el segundo penal sí pues ya venían hablando que lo conocían que hacía nueve años que estaban juntos esos el arquero y él en el mismo equipo entonces a ver el primero el arquero pensó me la va a tocar se la pateó fuerte acá el segundo era lógico el segundo era lógico que iba a ir acá bueno yo el segundo mismo Kane tenía que haber dicho no que patee otro lo mismo pasó con Borghetti ojo con Dida en Copa Confederación íbamos ganando 1 a 0 era para asegurar más el partido ganarle a Brasil 2 a 0 penal patea el primero lo mete invasión de cancha invasión de los jugadores pum de vuelta yo ahí ya estaba gritándole a Rafa Marquez a Pavel Pardo patea el segundo se la atajadida invasión otra vez tercer pena yo gritando a Pavel Pardo claro Rafa Marquez y Pavel Pardo cualquiera de los dos que eran los tiradores patea otra vez Borghetti se la atajó vida quedamos una 0 pero menos mal que igual se ganó pero así es hay veces que el jugador también vos decís como técnico no hiciste nada como no gritaba pero estoy a 50 metros y el jugador agarra la pelotita y en el grupo ni Rafa no iba a decir nada ni Pavel Pardo no iba a decir nada Borghetti lo mismo cuando por qué pierdo con Portugal ¿quién pateó el penal? ¿y quién le dijo que pateara el penal Bravo? si era Rafa Marquez o ah no yo no estaba Pavel si que no no va a estar yo gritando bueno afuera si entonces vos decís como técnico y si hay veces que también los jugadores adentro del campo mandan a ellos y te la cambian oye Ricardo ahorita que volviste al 2006 la famosa corbata ¿qué onda con la corbata? yo me entero cuando me entero de la copa no fue en el 2006 fue en el 2004 dos años antes si fue con la copa de oro cuando o el 2003 por ahí fue la copa de oro que había que ganarla para ir a la copa confederación en el 2005 pero yo ya me doy cuenta cuando me ponen a Brasil de invitado si era candidato Hugo era candidato Hugo si yo no gano la copa de oro yo sabía que no porque a ver a ver yo la tengo clarísima a mí no me pone la federación a mí me pone la gente te acordás de las encuestas que había la gente me empieza a votar a votar a votar tanto en Televisa como en que era Canal 13 en aquel entonces entonces yo empiezo 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 y se encuentra la comisión que era Pasquel la comisión de selecciones Pasquel Martínez Álvaro Dávila Garcés Cuchonal yo me reúno en la casa de Pasquel ahí firmo el contrato y yo ya bueno empecé a ver los finiquitos si llegaba tarde si algún jugador se quejaba porque le levanté la voz le dije algo mal para afuera si no me llevaba bien con la prensa y si alguno de la prensa había una crítica que lo insulté o que esto bum para afuera tenía todo finiquito está bien decía yo yo voy por el orgullo darme la selección mexicana para mí era lo máximo y al más dije no me siento extranjero porque estudié acá me hice acá me formé acá no me siento extranjero en lo futbolístico no tiene nada que ver que nací en Argentina pero en lo futbolístico era mexicano entonces quería yo dirigir la selección pero sabía que si no ganaba la copa de oro entonces viene esta señora que es de Frenchui le digo ¿en qué es eso? entonces yo me empiezo a reunir con ella tomando café y me explica lo que es en Oriente lo que es los chinos los japoneses a través de la energía a través del viento qué sé yo de los astros y en qué puedo ayudar me dice bueno si querés ganar la copa de oro tenés que transmitir energía a tu jugador y qué tengo que hacer vos sos dragón que es el zodíaco chino vos sos dragón naciste en el año 52 tenés que ponerte algo algo que un escudo algo que vea toda la gente toda la gente tiene que ver me van me pongo la la corbata de dragón pero gané la copa de oro oye y te sirvió o sea tú sentiste que te sirvió o no no es si uno creo hay veces que uno aprende cosas que cuando te explican de lo que es la energía ser positivo y hay cosas que yo creo que sí por ejemplo decretar las cosas si existe hay que decretarla yo decía voy a dirigir la selección voy a dirigir la selección desde que estaba en Atlas yo voy a demostrar que puedo ser el técnico de la selección porque yo veía que la selección no que no se lo decía el otro día tanto a Mesa como se lo dije al Chepo y a Aguirre todos ellos que critican a los extranjeros no demostraron nunca de pasar las eliminatorias ninguno porque Aguirre habla pero bombero él bombero de Mesa y después bombero de todo el Chepo entonces creo que tienen que no sé si ser más fuerte y no sé tan light como cuando viene un extranjero que quizás el jugador mexicano ya lo ve y bueno vino Martino o vino Osorio y lo ven y a ellos lo ven más de amigos más cercanos sí de amigos yo a ver yo soy amigo de Rafa Marquez de Pablo el Pardo porque ya tomó un café con Borghetti con Norvaldo bueno ahí vino Osorio vino Salsido pero ellos sabían que de acá para acá había una disciplina había no digo la palabra era así y así no había otra entonces algo debe de pasar porque son grandes técnicos pero a la hora de la verdad era eliminatoria es el mundial no me digan los partidos en Estados Unidos y nadie se queja también ante la federación yo lo vengo diciendo preguntarle a Decio de María preguntarle a Memo Cantú ey hagan partidos también en Dinamarca en Bélgica en Rusia no sé salir de la zona de confort pero lógico pagá con todo lo que ganás en Estados Unidos pagá andá allá y pagá la estadía lo que esté pero tenemos la necesidad de ir allá y el jugador sabe que no se puede comer goleada porque van a venir las críticas entonces que sepan jugar con presión no vamos a Estados Unidos y vamos a Estados Unidos no puede ser no puede ser no hay un crecimiento no hay un roce perdimos la Copa Libertadores perdimos la Copa América que era otro roce ¿por qué? lo dije el otro día a ver esto es algo simple para cualquiera para un médico para un abogado nosotros estamos ya de tope la CONCACAF sigue creciendo porque los gigantes somos nosotros hay que ganarles a este entonces vos fijate ya empezó a crecer Estados Unidos ya nos demostró Canadá y así van a venir los demás entonces nosotros para seguir un paso más ¿qué voy a jugar con estos? no tengo que jugar con estos ¿quiénes son estos? anda contra Brasil anda contra Paraguay en Paraguay es completamente lógico lógico bueno te digo allá como puedes agarrar para África claro o para Europa yo estuve desde el 2002 al 2006 16 años no hicieron nada no es que no se puso sí se puso no se me dice el dirigente o el dueño el director deportivo no tengo ni idea lo que es una realidad es que el fracaso tiene que traer una serie de modificaciones en el fútbol mexicano ¿no? o debería tiene que yo creo que primero vuelvo a repetirte a ver para mejorar hay que mejorar todo no es solamente la selección tenemos que el técnico de la selección quiero ver más jugadores mexicanos a ver titulares indiscutibles y figuras de Tigre titulares indiscutibles y figuras de Monterrey de América yo no lo veo yo veo Chinac o veo a Quiñones veo a Furch a Quiñones en el Atlas veo a Valdés veo al español como es Fidalgo la verdad es que sí es un problema serio ese ¿sí me entendés? sí, sí, sí entonces bueno ¿a dónde se puede solucionar esto va? el director deportivo convencer a los directivos a los dueños bueno nosotros vamos a querer una selección revolucionada queremos que sea hay una pequeña diferencia enfocan acá se enfoca acá sí, a ver lo podés poner acá vos decís juego 4-3-3 perfecto pero no el otro sistema el 4-2-3-1 en el 4-3-3 vos tenés los extremos está al extremo acá está extremos 4-3-3 ¿estamos de acuerdo? sí, sí, sí y dicen no, fíjate la selección en el último partido jugó 4-2-3-1 porque jugó Pineda ¿sí? bueno este o este cuál es más ofensivo vamos a poner que es este ¡uh! qué variante qué de trabajo 4-2-3-1 vamos a poner que quiero no tengo la pelota volvemos a otro tengo a Pineda Pineda no tengo la pelota tirá el 5 vení acá 4-3-3 sí, sí, sí regresa claro no es tan difícil estamos de acuerdo sí, sí entonces desde la 15 desde la 17 y la 20 tenés que saber trabajar estos dos uno no uno no este es el el Aquino que es extranjero que lo traen de afuera sí es el volante que yo tenía el Jaglen por ejemplo sí o yo tenía el equilibrio pero esto lo tengo que trabajar desde abajo ya el de la 17 el de la 20 saber ser agresivo tiene que llegar ya claro sí claro tiene que ser más versátil más polifuncional ahora si no lo trabajas con alguien que supervise cómo trabaja el de la 15 el de la 17 el de la 20 porque el de la 15 hace lo que está de la pelota ya lo vi yo el de la 17 hace lo que él quiere el de la 20 porque este se metió acá y dijo uy cómo trabaja el Barcelona no tiene ni puta idea él vio esto y va y lo aplica y vos le decís para qué sirve qué fundamento tiene no sabe el de la 20 vio no el manche uy Guardiola que hizo Guardiola ah yo venga vamos a hacer no tiene idea claro que hay que pero son unas cuantas cositas empezá abajo que una 17-20 sepa trabajar que son los que te van a dar para la primera bajar el cupo extranjero yo tengo una duda yo a ver cuando yo estaba en Toluca y tuvo que jugar Medina jugó Medina y no jugó el extranjero es decir también el mexicano tiene que demostrarle al extranjero no estoy yo acá cabrón yo soy el mejor vos andate a la banca te trajeron sí pero acá juego yo ¿sí me entendés? sí y el técnico va a escoger al que esté mejor al mejor sí ahí viene vamos a tener una bomba para arriba si cierto representante por eso yo no tengo representante y no me quieren y no me ofrecen en ningún equipo ¿por qué no me ofrecen? porque ya pasó ahora que los representantes son los jefes yo pongo a Toño Valdés venía acá y dirigía acá Toño va pero te puse yo bueno ahora te mando estos cuatro jugadores ¿vos qué me vas a decir? pues sí me pusiste tú eso es lo que pasa claro está muy mal pero pasa sí 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 estará mal ponerle un paraguas porque llueve no sé pero pasa y a mí no me la para no soy un estúpido de estar viendo eso a vos te ponen y al margen te puedo agregar más que uno se entera mira el club te va a pagar 300 pero no te preocupes vos querés 677 yo te lo doy yo el representante que soy yo de vos yo te lo doy peor todavía me traen 5 más comprometidos pero lógico eso es lo que pasa pero yo solo lo declaro yo no lo escucho a los demás no lo escucho a nadie yo estoy afuera ya sé que estoy afuera a mí me interesa ya es decir yo ya convencí a mi señora a mis hijas mía a mi amiga yo Copa Confederaciones fui Mundial fui llevar a México a la Olimpiada fui me faltaba el campeonato de club a Japón fui con el América dirigí afuera dirigí boca me llamó boca me llamó Vélez me llamó Egipto me llamó Costa Rica yo cumplí sin ellos sin ellos sin esos representantes que yo te llevé acá a mí no me llevó a tener nadie porque a mí me llamó Mauricio Macri con el que hablé así y firmó un contrato fue con Mauricio cuando tuve que ir a Toluca con Lebrija así y preguntarle a Pelás que está ahí con quien firma en su casa de Pelás sí estaba Culebro y el señor Romano pero no había ninguno así no ningún representante sí me entendés nunca te han manejado con representantes es otra época es otra época yo acá Moranesi que es amigo mío y le está ahí o allí o al Chiqui García le digo busquense representantes porque si no no dirigen no necesito yo estaba en Toluca yo me reía yo llego y se había ido Cristante bueno yo me voy viene el Chepo y después del Chepo ¿quién vino? otra vez Cristante vos me estás cargando yo quisiera saber en una empresa que lo echan a un director no sé si es de producción o es de venta y después viene a ser la solución no pero vos me estás cargando este es el fútbol de acá es el fútbol actual no bueno entonces tenemos muchas cosas que por empezar que es más evidente me lo pusieron porque si yo creía que era todo por un señor que era Uriel Pérez un representante que había traído a todos los jugadores y yo veo que voy yo después va el Chepo y después vuelve el que yo no dije está clarito que el que maneja todo y manda y todo es el que trae los jugadores este señor con algunos seguros de los dirigentes eso sí sin ninguna duda el seguro solo no está pero tenemos que mejorar esas cosas entonces mejorar que los técnicos sean más capacitados cuidado con los técnicos que ponen abajo porque eran ex jugadores no, no, no pero se capacitaron entonces si no se capacitaron necesitas un mesa necesitas un Manolo Lapuente un Reynoso alguno que no trabaje y digo hey venga le damos un sueldo a ver mire cómo trabajan con su experiencia con todo corregís a este que está a aprender para terminarla para no hacerla hablar ¿por qué me confirma que está todo mal? porque ninguno de los técnicos que están acá abajo dirigen después de tu equipo la primera sí, sí tiene los colores fue jugador pero no lo veo que dirija que sea el jugador y ahora es el técnico porque trabajó muy bien en la 15 después muy bien en la 17 y en la 20 ya me demostró que tiene experiencia vení no busca el de afuera vos sos el técnico ¿en qué tipo? solamente Pumas hace algunos años solamente Pumas bueno pero era era como nada así no, era una pirámide por favor no me digan a mí pero era Pumas y nada más sí, Pumas bueno yo me llevé uno de Pumas que Dios lo tenga la gloria que ya falleció me dijeron Rafael Juárez yo me lo llevé a Ángeles de Puebla y se lo fui a pedir a Bola estaba Bola estaba como decís vos Mejía Barón estaba Sanabria Velarde Velarde sí sí, sí, sí todo una pirámide bueno el mismo Chucho ¿no? claro Chucho el mismo Chucho Ramírez lógico sí, pero ahí tenés experiencia de Chucho ¿y por qué no estuvo ahora con los juveniles? tiene una medalla logró debe de saber muchas cosas en el karate con el jugador olvídate alguna vez del sistema el sistema es lógico que es importante lo importante es la captación y la visoría para traer a ese sistema a los jugadores adecuados porque si estás inventando no sirve por ejemplo en un partido Martino pone los dos nueve que sean Vega y como se llama Lozano y como dijiste voy ¿el nueve dónde estaba? había tres nueve sí, sí entonces es difícil es lo mismo que yo en el 2006 no juego ni con Borgetti ni con Kikín ¿cómo me estás cargando? ¿para qué lo llevaste? sí, sí sí hubo cosas pero para mí no pudo descifrar los dos últimos años los dos primeros cuando él tenía Guardado y Herrera él jugaba 4-3 y tenía la máquina cuando ya Guardado baja su rendimiento ya en su equipo jugaba de doble contención lo mismo Herrera ya en su equipo empieza de doble contención pasa por el Atlético ya doble contención ya perdiste lo que haces todas las semanas los domingos ya no tenés ese ritmo no tenés ya no tenés el oficio el manejo ya jugás más acá ahí Martino se le viene se le descompuso el equipo yo estoy de acuerdo contigo yo sin duda yo y se lo comenté no me acuerdo si a Ricardo Peláez le decía yo es que Guardado y Herrera es gente es gente que te da una experiencia pero ya no están ya no están al nivel ya no ya no camina como antes yo pensé que Herrera iba a recuperar su forma fíjate porque Herrera era el más joven que Guardado ¿no? sí yo hubiera probado como tenía a ver lo 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 el mundo a mí yo por ejemplo veo el Real de Madrid ah el Real de Madrid Vinicius de repente estaba Rodrigo ah no bajás fuera Valverde tres puntas a lo que voy amplitud Manchester City Foden Mares amplitud y ves Liverpool Salah el otro Manet amplitud o Sané amplitud yo tengo la amplitud Vega Lozano olvídate que se me lesionó uno que era muy importante pero ya lo tengo y tengo el 9 y como bien decimos con la experiencia de Herrera y Guardado que en cierta manera saben llegar de repente saben llegar no están para los 90 minutos pero sí hubiera jugado 5-2-3 contra Argentina no hubiera jugado 5-2-3 ¿por qué 5-2-3? primero Argentina me demuestra ya lo hice contra Argentina lo que voy a decir ahora porque la diferencia que sea Crespo y fue Tevez yo digo a mis jugadores no juego contra los nombres ni contra la camiseta yo juego contra el sistema el parado hay dos bueno yo tengo tres tengo 70 metros para contraer estos dos a ver cómo me tapan la salida me la tapó Crespo no y quién es Messi para tapármela si yo tengo que saber jugar ahí donde le faltó a México ¿por qué le falta? porque a la vez tengo a Gallardo y tenía al pibe este bueno los dos uno era Sánchez y el otro el de Pachuca Kevin ¿tengo o no tengo? sí tengo porque si en línea de cuatro pasan al ataque imagínate en línea de cinco y eso lo que yo sentí que fue un respeto demasiado hacia Argentina sí ¿sí me entendés? no digo que estábamos mal parados tuvimos 60 minutos en cero sí pero sin atacarlo sin sin ver lo que yo vi en el último partido exacto exacto digo no es lo mismo Arabia Saudita que Argentina pero aún así bueno no es lo mismo pero a Arabia Saudita le había ganado a Argentina sí 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 el proponer el ser protonista acá en la mentalidad que vuelve a meter a tu equipo yo el otro día que estaba salcido le dije no vas a decir algo pero decir cuando íbamos a jugar copa confederaciones enfrentamos a Brasil le dije jugamos contra Dominica es la misma camiseta jugamos contra ese sistema si no salimos jugando yo no le propongo con pelota a Ronaldinho que acá me matan yo le tengo que quitar la pelota y bueno convencí ya a mis jugadores por eso me atreví que si le jugué con pelota a Alemania a Brasil a Argentina a Japón que le habíamos ganado llego acá a conferencia de prensa ahí están los detractores ahora viene lo más difícil la CONCACAF vengo de jugar a la copa confederaciones y no le gano sin desmerecer a la CONCACAF pero si no le gano me tengo que pegar un tiro y dije paso caminando y me di el lujo de salir del estadio azteca jugué dos partidos nada más Panamá y Estados Unidos después me fui a jugar a Aguascalientes me fui a jugar a Jalisco ¿cuál es el problema? si tenía un equipazo va un equipazo sabía que teníamos un equipo competitivo ya sabía que ellos iban a jugar lógicamente como siempre les dije muchachos no vamos a ir al choque contra Honduras no podés ir al choque con Trinidad Tobago ni con Jamaica son fuertes son altos nosotros es fútbol pelotita 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 eso es convencimiento y eso es lo que no vi diferencias que veo como una Argentina a defender ahora tengo que ganar y lo pasó por arriba y jugaron muy bien increíble era para cinco goles increíble 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 entonces son cosas que yo digo también si hay un director deportivo a ver Martino venga no cree que podamos atacar un poco a ver por qué no podemos proyectar los dos laterales a ver qué hacen ellos qué es lo más difícil o a dónde mejor juega Vega y Lozano las bandas y lo vamos a jugar cerrado que son nueve como Furch que no va a ganar de cabeza o como Pelé si me entendés pero si hay alguien que le cuestione lógico claro híjole pues a ver qué pasa Ricardo hablan todos de Argentina ¿no? sí sí ¿quién está atrás? Menotti está Menotti claro años atrás ¿quién estaba atrás? Bilardo con Maradona sí Bilardo estaba con Maradona en algo que pueda decirle Diego esto o Menotti a este técnico cuidado y mirá esto no no que vos vayas a imponer no 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 claro pero va a haber un diálogo capaz que te convenzo mirá tengo amplitud con estos jugadores ¿cómo lo cerramos? por lo menos reflexionar un poco más solamente lo cerramos que yo la verdad preguntarle a Borghetti o preguntarle yo nunca vi a Borghetti que venga a recuperar como vino Lozano al campo nuestro barriéndose sí sí tan mal estábamos parados para que él venga hasta ahí entonces vos decís no no perdemos cuatro años increíblemente y ahora viene algo que si hacemos bien las cosas y lo digo desde hoy ojo que el estadio Azteca pesa yo no vivo bueno me van a decir a qué partido con Costa Rica bueno el de Mesa lamentablemente en un contragolpe pero ganarle a México en el estadio Azteca con lo que apoya la afición mexicana yo lo veo candidato por lo menos estar ahí algo boom dentro de los cuatro sin ninguna duda te voy a decir el por qué y lo afirmo esto y con esto lo terminamos en el año 86 todavía no me saben explicar por qué se fueron a Monterrey saliendo primero de la y en el 70 Toluca esa no estuve esa no te puedo decir nada porque no viví acá la que no entiendo es la del 86 porque si estaba acá y si vos agarrás a Alemania que estaba muerto como fue en Monterrey y lo agarrás en el estadio Azteca lo pasás no por arriba pero tres veces pero hay que tener confianza también Ricardo qué gusto de tenerte de veras qué placer antes de que te vayas por favor cuando venga si vos sos de fútbol americano que me muestra esto Ricardo yo he narrado 40 series mundiales de béisbol ah también qué gusto tenerte Ricardo de veras tú sabes que lo que se te admira lo que se te quiere y bueno pues esos momentos con el Atlante extraordinarios yo sé que en el fondo eres atlantista sí sí al margen de decir el título no te me olvides del ascenso que sufrí bastante allá en Puebla ni me digas ni me digas que no estoy no estoy ante la federación ahí firmadito el técnico era la golpe no pero los jugadores saben que iba y que dirigía así que el ascenso también es gracias a mí estaba yo con Toño ese día en el Cuauhtémoc que estábamos Puebla qué manera de sufrir con 22 penales pero vos fíjate yo ya me había puesto nervioso porque en el cuarto me parece ellos erran y erramos nosotros en el sexto en el sexto séptimo ellos erran y volvemos a errar nosotros nosotros cerrábamos increíblemente ya erraron dije van ganamos pum afuera no puede ser erran ellos en el sexto séptimo ahora sí pum afuera no 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 y dije no puede ser hasta que fue Félix oye pero como cinco penales si lo fallábamos nosotros nos quedábamos en segunda división como cinco penales bueno bueno sí claro porque cerrábamos nosotros lógico sí ten toda la razón el sexto viene y yo la meto y la tengo que meter claro sí ten toda la razón fíjate que yo de verdad te lo digo te lo digo nunca había pasado nunca en mi vida había pasado un sufrimiento hablando de deportes un sufrimiento tal como en esa serie de penales de la gran emoción del gol a la gran decepción de que te metieran el gol en segundos fue increíble fue fuerte porque yo ya me empecé a preocupar porque nosotros vamos ayer le patamos dos a dos en Pachuca sí dije ahora en el azul lo pasó por arriba cero cero y no la metimos no la metimos y no la metimos yo estuve en el estadio uy no me gusta nada esto vamos a Puebla y no y sí pero bueno esperemos que ya haya ascenso porque ya salieron dos o tres veces campeón y no pudimos ascender exacto pero eso sí ya llegaron como nueve jugadores a equipos de primera división del Atlante ¿ah sí? sí sí mira eso no lo tengo bien registrado de hecho ahorita partida partida y Juan P. Domínguez ya se fueron a Necaxa por ejemplo mira ahí están hay como nueve de parte de Norde y mi querido Ricardo muchas gracias un recuerdo de la selección mexicana de verdad muchas gracias Ricardo no gracias cuando venga por México hacemos otra sí señor Ricardo la Volpe con nosotros ya lo saben denle a la campanita denle like y nos saludamos próximamente todos juntos hola ¿cómo están? qué gusto saludarte acelera William ¿quién destina? ¡Ya acabó!